Pero tú sí te quieres dedicar a redes, o sea, ¿a ti sí te gustaría ser famoso, ser conocido, que te busquen las marcas y todo esto, o no? No, yo siempre he dicho que yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, güey, porque me gusta hacer lo que yo quiera hacer, pero si lo que hago me gusta y lo que me gusta me lleva a que más gente me conozca, bien, pero no es el objetivo porque si no lo empiezas a ver como un peso, güey, ¿por qué no lo estoy logrando? ¿Por qué no? Yo siempre he dicho, disfruta hacer lo que quieras hacer, disfruta todo y que la recompensa sea los demás, o sea, no lo veas como una recompensa, velo como algo añadido a que si los pasas bien, la gente la pasa bien viéndote y vendrá dinero, vendrá fama, pero que no sea lo principal. O sea, no lo haces por fama, ni dinero, ni nada, solo lo haces porque te gusta, mira, ok, ¿y tú por qué dejaste de hacerlo? Porque se supone que se empezaron así juntos. Empezamos. O sea, si hubieras seguido o estarías pegado, estarías súper conocido, ¿no? Me reclamo, eso es muy, un reclamo muy grande que me hacen hasta mis amigos de ¿por qué lo hiciste? Es que, güey, una, la computadora ya no me daba y así, dos, porque yo sí no me daba tiempo para estudiar, güey, lo que me chingó fue que me empezó a, en la tarde, ya tenía yo escuela y yo antes iba en la mañana. Ajá. Entonces yo era, tenía como que el tiempo para hacer stream desde las siete de la noche hasta las cuatro de la mañana y era así de que terminaba stream, dormía a una hora, dos y me iba a la escuela y me ves así en la secundaria, güey, y así, había días que me iba sin dormir, güey, a la secundaria, güey, me ves así cabeceándome, güey, por hacer directos y era así de que jugábamos hasta la, pues, quién sabe qué hora. Y ya llegué la tarde y era como de, ya la prepa, ya tengo que chingarle más y, por ejemplo, el CCH me lo recomendó Roberto, me dijo Roberto, no, es que me hice CCH y una vez no hice a mi novedad y me dije, güey, tu escuela está bien gris, porque era como, creo que el CCH no, Calpan, ajá, creo que por ahí es. ¿Roberto Zayn? Ajá. Ok. Y ya. ¿Pero ahorita vive en Monterrey o dónde vive? No, Monterrey, ese güey vive en la ciudad, ese es el güey más chileno que conozco. ¿Roberto Zayn vive aquí? O sea, el que se encuentra con Barca y Leditos ellos. No, vive aquí en la ciudad. ¿Vive aquí? Pues que venga. Ah, que venga. Estás invitado, Roberto. Pues, eh, haz de cuenta que esos güey siguieron y siguieron y Barca no tiene que ser, no tiene mucho tiempo de que pegó. Ese güey era, es un güey que la chingado muy duro, porque es de que hacía streams con tres personas, cuatro, cinco y era muy, muy grande y hacía streams muy constante, siempre tenía sus horarios, tenía sus cosas. Y a lo mejor no tenía la mejor computadoras, no tenía las mejores cosas, pero siempre lo estuvo haciendo. Y creo, o sea, yo en el lapso que sepa que ese güey pegó fue porque, te digo, Dead organizaba eventos de UHC y así. Ajá. Entonces, eh, había alguien que los casteaba, así ya tenían sus casters, y dijeron, y el güey se llamaba Republic, y tenía una voz así, bien verga, güey. Y él era muy bien, casteaba muy chido, pero de repente se desapareció. O sea, yo, yo no supe, a lo mejor ese güey sabe qué le pasó, pero dejó, dejó todo, sí, dejó Twitch. Ajá. Ya tenía partner, ya tenía todo, dejó Twitch. Y después buscaron a un güey que tuviera la misma voz y la misma forma de hablar, o sea, la facilidad. Dije, nada, ahí va. Le agarraron a Barca y Barca empezó a castear los eventos del DED. El barco casteaba sus propios eventos. Estaba en lo que se llamaba UHC Barquitas, UHC así de sus fans, de sus seguidores, de sus amigos. Ajá. Ya me ves, el barquita. O sea, él fue por constancia. Constancia hasta que llegó, DED dijo, agarremos la barca y que nos ayude a cacer eventos. Ya después así eran, eran como menciones chiquitas, pero ya yo me perdí en el momento en el que ya se juntó, ya eran esos cuatro. Yo cuando dije, ya son esos cuatro, dije, verga, sea cabrón. Por el que siempre ha estado en los teams de, del DED, creo que ha sido el Roberto. Ok. ¿Y Juan, tú no lo conoces? ¿Guarnizo? O sea, no lo conoces en persona. No. Ok. A Roberto sí. Y a Barca tampoco, pero... ¿Tienes un número de Roberto? No, esa sí nada la tengo. Esa sí nada. O sea, no tienes el número de nadie como para llamarle a... Ahorita no, güey. Hey, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues hace poco cambié de celular, güey. Y se chingaron muchos contactos, dije, ay, verga. Pues como dijiste, lo tengo en WhatsApp, dije, vamos a ver si la computación se guardó. Dije, ajá. Y sí estaba guardada. Pero no tengo los números de esos güeyes. Ok.